Quiero rápidamente también tocar base en Reynosa, está Adán Moctezuma, periodista y analista político. Adán, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y por supuesto al auditorio. Gracias, Adán. La primera pregunta que te haría, Adán, porque la verdad es que más allá de irnos a coyuntura, me interesa. ¿Cuándo fue el último año en que Reynosa vivió en paz? Pues mira, la verdad que hace ya 10, 15 años que estamos en el oficio periodístico, en la reporteada. Y la verdad que esto que estamos viendo, que hemos visto en las últimas horas, en las últimas 24 horas, casi 36 horas ya, en realidad ha estado ocurriendo año tras año. Y es una situación, alcaldes han ido, alcaldes han venido, gobernadores han ido, han venido. ¿Te acuerdas de aquel operativo México Seguro de Vicente Fox? Pues bueno, así ya, y se aplicaba ahí en Reynosa. Es decir, esa situación nos hace pensar tristemente que dejamos de sorprendernos de estas situaciones porque efectivamente hace mucho que Reynosa no vive en paz y registra constantemente este tipo de situación. ¿Cómo, te pregunto, Adán Moctezuma, cómo son sus periodos de tranquilidad? Bueno, ¿cómo son? ¿Duran una semana? A veces duran dos meses, dura un mes. ¿Cuándo se le puede llamar tranquilidad a la vida en Reynosa, Tamaulipas? Lo que tiene que ver con la vida económica. Hay que recordar que Reynosa es el municipio más grande de Tamaulipas, el más importante en términos económicos, el 75% del empleo que se genera en Tamaulipas está en precisamente Reynosa. Y las calmas, las tensas calmas que ha registrado la ciudad se han prolongado a veces meses, a veces semanas, pero no ha habido periodos tan largos de tiempo, y quiero llamarle largo de tiempo, bimestres o trimestres, que no exista una circunstancia que amerite esta situación. Quiero aclarar que, si bien es cierto, las últimas horas hemos sido testigos por las redes sociales de estas situaciones de riesgo que han afectado a las ciudades, que han paralizado prácticamente la vida pública, económica y social de esta ciudad, Reynosa, en este primer trimestre del año, la inseguridad, el número de los delitos del fuero común aumentó cerca del 100% el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado. Entonces, si bien es cierto que en estos días hemos visto situaciones de riesgo, balaceras, bloqueos, presencias potenciales a lo largo y ancho de las principales estadounidenses de la ciudad, en estos últimos dos días, el gobierno del estado, ha habido 12 muertes. El día de hoy murieron 5 personas en dos balaceras distintas, pero insisto, nada más el primer trimestre del año, la cifra aumentó 100%. Exacto. Adán Moctezuma, son las 10 de la noche con 12 minutos. ¿Hay alguien en la calle Reynosa en este momento? La vida pública, productiva y sobre todo la vida económica de la ciudad se ha paralizado. Desde las 7 de la tarde ya prácticamente no ves a nadie en las calles, sobre todo en las avenidas. Existen, si acaso, las franquicias, estas tiendas de conveniencia, alguna que otro restaurante, pero no se ve vida intensa, si bien hay una importante presencia de las fuerzas federales patrullando las principales avenidas de la ciudad y los sectores donde se han llevado a cabo estos enfrentamientos entre grupos delincuenciales, no ha regresado la vida. Hoy, a tono de burla en las redes sociales, se decía que las clases en Reynosa se habían suspendido hoy por la batalla en Reynosa y mañana por la batalla de Puebla. Increíble, increíble, de verdad. Es una picaresca ya, tristemente, y las redes sociales se han encargado de detallar lo que está ocurriendo. La autoridad ha sesionado, el grupo de coordinación institucional que conforma las instancias de seguridad del gobierno federal y del gobierno estatal han sesionado por la tarde, se ha ampliado la presencia de las fuerzas federales, pero eso no inhibe el miedo, la zozobra que se vive en este municipio y sobre todo que la presencia de las fuerzas federales, estas circunstancias se han dado. Es decir, no precisamente porque haya presencia y patrullaje de las fuerzas federales, es que no se den... Claro, el crimen para, en alguna forma. Con esto concluyo, Adán Moctezuma, ¿cómo se reportea en Reynosa? ¿Cómo un periodista hace su trabajo y cómo informa el día de hoy? Mira, afortunadamente, hoy, en esta época, no es lo que se vivía apenas hace unos seis años, en donde no podías siquiera tocar o pronunciar la palabra crimen organizado, la palabra cártel del golfo. Ahorita ya se puede informar, ya existen mecanismos para que no censuren la comunicación de los medios informativos. Hoy sí se puede informar, las redes sociales abonan a que exista una mayor cobertura. No es lo que hace hace seis años que no podías ni siquiera titear. Las amenazas existen, por supuesto que es delicado cubrir esta información, pero bueno, lo que no informan los medios convencionales, las redes sociales, actores influenciadores regionales, acreditados en términos de credibilidad, están sustituyendo muchas veces lo que los medios de comunicación... Recordar simplemente que en Reynosa nada más hay dos periódicos y alrededor de tres estaciones de radio. Entonces, los medios convencionales no son muchos, sin embargo, hay cerca de 400 mil usuarios de Internet, de los cuales 350 mil están en las redes sociales, por lo que la información fluye sin parar. Bueno, pues ahí está Dan Moctezuma, periodista en Reynosa. Te agradecemos tu voz y te agradecemos, por supuesto, este tiempo. Esta noche regresaremos contigo también y te lo pedimos en los próximos días. Gracias, Dan. Buenas noches.